hola qué tal cómo están el día de hoy bienvenidas a este canal de ofe comparte y a un nuevo vídeo hoy tengo para compartirles cómo preparar un delicioso caldo tlalpeño cuenta la historia que en la ciudad de mexico en la delegación de tlalpan hace muchos años una señora vendía un delicioso caldo que por por ser de tlalpan se le puso un caldo tlalpeño así es como como tiene su nombre hasta el día de hoy y este caldo se prepara de esta manera espero que les guste y me acompañen a prepararlo bien por aquí tengo yo un pollo entero que voy a cortar en partes lo voy a lavar y lo voy a llevar a su cocción también voy a ocupar unas verduras el pollo lo voy a cocer con media cabeza de ajo también lo voy a cocer con media cebolla una media cebolla y sal al gusto voy a necesitar dos calabacitas dos elotes un ramito de cilantro otro manojito de epazote tres zanahorias y también voy a necesitar cuatro jitomates media cebolla que lo voy a picar en cuadritos pequeños mi ingrediente estrella que es los chiles chipotles y el queso oaxaca eso es lo que voy a necesitar para mi caldo tlalpeño y voy a cortar mi pollo de esta manera voy a empezar cortando las piernas con la ayuda de unas tijeras de cocina si ustedes no tienen estas tijeras pueden utilizar un cuchillo muy bien afilado pero también pueden ocupar hacer el caldo con puras pechugas o con pierna y muslo con las piezas que ustedes quieran ya en este lado tengo en una olla el agua necesaria para cocer mi pollo y lo voy a ingresar de esta manera si ustedes necesitan más agua pueden ocupar pueden ponerle más agua ya que tengo mi pollo en la olla le voy a poner la cebolla la media cabeza de ajos y también la sal que va a ser al gusto yo en esta ocasión le voy a poner aproximadamente lo que es una cuchara azucarera de sal así de esta manera ya que tengo todo muy bien ingresado a la olla lo voy a tapar y lo voy a dejar cocinar por 20 minutos han pasado 10 minutos y quiero retirar la espuma pero no ha generado espuma quiere decir que mi pollo venía muy bien limpio en este punto le voy a poner el mano ojito de paso te también el mano ojito de cilantro y las partes de miel o te que de un elote le corte en tres partes voy a poner mis seis piezas de elote si ocupo más agua le voy a poner más agua caliente entonces hasta este momento llevan diez minutos de cocción por este lado olvide decirles que para este caldo se necesita arroz o bien garbanzos pero a mí me gusta más guisarlo con arroz voy a ponerle dos cucharadas de aceite vegetal y le voy a agregar el arroz lo voy a ir moviendo lo voy a dejar dorar por alrededor de cinco minutos moviéndolo de esta manera ya que han pasado los cinco minutos el arroz se mira de esta manera ya en este punto le voy a agregar la cebolla la mitad de la cebolla y lo voy a mover muy bien para que sea citrone junto con el arroz para que suelte ese sabor delicioso enseguida le voy a poner el jitomate para que se guise se sazone junto con el arroz de esta manera la voy a mover así como ustedes miran lo voy a dejar guisar por unos minutos aproximadamente cinco minutos ya que han pasado los cinco minutos es el momento para preparar un en este recipiente agarre un poquito de caldo y unos cinco chiles ahí va a depender de lo picoso que ustedes quieran y estoy moliendo no lo quiero perfectamente molido sino como martajado ya que lo tengo así se lo voy a ingresar al arroz si ustedes no quieren picante su caldo pueden esta mezcla reservarlo en un recipiente e irlo agregando a cada plato o si quieren pueden molerlo en la licuadora pero a mí y el original caldo es así martajadito ya que lo tenemos de esta manera con la ayuda de un colador le voy a poner un poco más de caldo de mi pollo así como ustedes miran y lo voy a dejar cocinar por otros cinco minutos ya que han pasado los cinco minutos va a ser tiempo suficiente para juntar mi pollo al arroz y lo voy a a pasar de esta manera moviendo primeramente el arroz que no se nos pegue y vamos a ir pasando nuestras piezas a nuestra cacerola así como ustedes miran hay personas que desmenuzan todo el pollo y se lo agregan al resto de su caldo a mí me gusta comerlo así las piezas enteras si fuera pura pechuga si si se ocupa de desmenuzar ya que tengo todas mis piezas de pollo en la cacerola por el por último le voy a agregar el caldo que necesito para poder ingresar el resto de mis vegetales que que este que se ocupa le voy a poner las zanahorias que corte a 100 rodajas mis calabacitas dos calabacitas que yo corte de esta manera pero ustedes pueden cortarlo como ustedes gusten ya voy a voy a mover de manera que queden bien bien cubiertos con el caldo para su cocción y ya que lo tengo así voy a tapar y voy a dejar a que se cocinen por otros 10 minutos ya han pasado los 10 minutos así nos queda nuestro delicioso caldo verdad que se ve rico háganlos amigas las invito a que lo hagan es un delicioso platillo y muy rico para ahora los fríos que se vienen para deleitar a la familia pues les agradezco que me hayan visto hasta este momento del video no se olviden si te gusto mi video te invito a que te suscribas y me regales un like y aprietes la campanita para que las notificaciones te lleguen a la pantalla de tu teléfono así nos queda nuestro delicioso caldo para saborear muchas gracias dios te bendiga y nos vemos en el próximo video si dios quiere verdad buen día buenas tardes buenas noches y